Yo soy Johan Rochivega y quiero dar la bienvenida a Raúl Gutiérrez y a Ludmila Ferrari, quienes nos van a compartir lo que ha sido la experiencia de una clase conjunta entre Amherst College y Holy Community College sobre cómo utilizar el correo y utilizar la creación de cartas como una experiencia con múltiples niveles de importancia. Mi nombre es Ludmila Ferrari y yo soy, actualmente estoy trabajando en Amherst College como profesora del departamento español y también estoy afiliada al departamento de estudios de la arquitectura, architectural studies, y soy profesora pero mi primer campo de acción es como artista visual, así que bueno pues mi intento es combinar esos dos mundos, el mundo de las letras, la academia, la filosofía, los estudios culturales con el arte y enfocarlo hacia la sociedad. Mi nombre es Raúl Gutiérrez, yo soy profesor de Latinx Studies o estudios Latinx y español en Holy Community College y bueno mi entrenamiento en la universidad fue de estudios graduados fue literatura de la frontera como comparativa entre la frontera producción méxico-americana y producción mexicana y representación de la frontera a través de la literatura. ¿Cómo surgió esa colaboración que le permite a estas dos instituciones combinar elementos de comunicación con elementos creativos, principalmente utilizando en común el idioma español como uno de los conductos de enlace para esta comunicación, para este proyecto? Bueno, yo he colaborado con otros profesores de Amherst College, hemos ofrecido cursos que los hemos enseñado en conjunto por ejemplo en la primavera tuvimos un curso que se enseñó con el profesor Paul Schroeder Rodríguez y yo y pudimos viajar a Puerto Rico y hacer trabajo comunitario en Puerto Rico y trabajo comunitario en Holyoke, hacer como un estudio a través de los proyectos y de las asignaciones que tenían que hacer los estudiantes en el curso y fue por ende que empezamos a hacer una conexión con Holyoke y Amherst, que ya existía antes de mí. Otras personas han hecho colaboraciones antes que yo. Tuve el placer de conocer a Ludmil poco antes de que empezara este semestre y tuvimos una colaboración y hablamos acerca de un proyecto que fuera colaborativo entre un curso que estamos dando el profesor Mark Clinton y yo y un curso que está dando Ludmil a conectarlo y hacer una conexión entre las dos universidades y tener una conversación a través del arte, a través del idioma, a través de los movimientos sociales en el caso de nuestro curso y tener conexiones a través de estas dos universidades que son muy diferentes y en sí muy similares a la vez. Entonces tener cómo crear esos espacios para que esos estudiantes tengan estas conversaciones entre sí fue nuestra meta en sí. Y el método para llegar a esa meta fue utilizar como la técnica que se conoce como mail art o arte correo, arte postal, que tampoco es algo que nos habíamos inventado nosotros, sino que es algo que ha estado dando vueltas en el mundo desde hace décadas. Pero el arte postal ha sido una técnica utilizada por artistas e intelectuales, pero los artistas la recuperan para comunicarse a través de las fronteras. Entonces consiste en hacer una carta, un dibujo, una expresión gráfica, visual y enviarla a otra persona que la cual lo va a responder o va a intervenir, lo va a continuar, te lo vuelve a mandar. Entonces se crea una vía de comunicación, un canal de comunicación que es multimediático, porque tienes elementos visuales, elementos escritos y es realizado tanto de manera individual en ocasiones, como cartas personales, como colectivo. Entonces las dos clases trabajaban en grupos respondiendo a los paquetes, a las cartas que había enviado la otra clase. Entonces tiene ese otro nivel como colectivo dentro de cada clase y entre las dos clases. Entonces fue como una experimentación, como voy a ver si funciona y parece que sí. Vamos a ver mañana cómo sale todo, pero Raúl habla de literatura y las fronteras. Es como de alguna manera estamos buscando un medio para cruzar fronteras y para vivir y comunicarnos de una manera que nos desautomatice. Creo que parte del ejercicio es eso, es desautomatizar y no hacerlo por medios digitales, que es mucho más inmediato. Obviamente esto tiene otra temporalidad, no es como esperar que llegue el paquete, abrir el paquete y luego ver qué dicen y entonces es toda otra experiencia del lenguaje. Es distinto. Y se vuelve como todo un evento para los estudiantes. En mi caso cuando llegaba el paquete era como no lo abríamos hasta estar todos presentes en clase. Y mi clase es a las 8 de la mañana, entonces abríamos el paquete y los estudiantes estaban súper entusiasmados. Me decían, oh, estoy súper entusiasmado, a ver qué nos mandaron. Y tuvimos unas conversaciones bastante en sí, en ámbitos separados, pero a la vez juntos, acerca de las conversaciones que tuvieron los estudiantes. Y en sí creo que exactamente es como romper esta frontera de esta comunicación entre los estudiantes, de una manera que no pudimos hacer como un curso en sí, enseñarlos los dos juntos. Pero otra manera de crear estos espacios para estas colaboraciones fue súper positivo en el aspecto de HCC. A los estudiantes les encantó. Bueno, a los míos también. Sí, y mañana, o sea, ellos se han mantenido esta correspondencia. Hemos tenido dos sesiones online, ¿no? Como de media hora, muy cortas. Y mañana por primera vez se van a ver en persona. Entonces tiene un poco esa, como ese carácter de blind date, ¿no? De citas ciegas que mañana pues nos vamos a conocer en persona. Y claro, esto crea mucha emoción, ¿no? Y lo sacan, en el caso de los estudiantes de Amherst College, ellos están, pues es un college residencial. Ellos viven ahí donde estudian. Y entonces esto a veces se vuelve como un poco opresivo para ellos. El canal con Holly Oak también ha sido como una especie de línea hacia la afuera. Que es importante en muchos niveles, ¿no? Entonces, para reiterar, en esta experiencia se utilizó como forma de envío de estas cartas y paquetes al servicio postal. Y de esta manera se vivió la experiencia de crear la carta, crear el paquete, enviarlo, esperar a que llegue a su destino, recibirlo. Y todo esto es, en cierta forma, recuperar y al mismo tiempo crear una percepción distinta de las muchas formas de comunicación que muchas personas de otras generaciones han vivido. Y que, de hecho, el día de hoy terminó ocurriendo. Y esa no inmediatez es también otro factor muy importante que hace la conexión mucho más significativa. Al poder apreciar todo el proceso que implica que la carta recorra la distancia que tiene que recorrer. Y en muchas ocasiones, inclusive cruzando fronteras. Y esto se vuelve una experiencia imaginaria. De que, en cierto modo, alguien está cruzando la frontera a través de esa carta o paquete. Cuando en muchas ocasiones, para muchas personas, esto es algo sumamente difícil o incluso imposible. Y para esto han preparado un evento con el cual vamos a poder ver los resultados y conocer sobre las experiencias por parte de los estudiantes. ¿Cómo puede el público tener un acercamiento a lo que fue la experiencia de esta clase? Vengan al evento. Va a ser mañana en la Public Library en Holyoke a las cinco y media, cinco y media a siete, más o menos. Y ahí los estudiantes van a hablar de su experiencia. Esto es como lo primero que hacemos. Se pueden hacer más distintas iteraciones de una experiencia de socializar este experimento pedagógico, artístico. Eso es lo que se me ocurre por ahora. No sé si Raúl tiene más ideas. No estoy totalmente de acuerdo. Y también creo que siempre existen, obviamente, esperemos en el futuro otras posibilidades. Y obviamente pensar en crear estos vínculos entre... Porque el título de la exposición es Bridging the Gap, a part of all its sum... No, a sum of all its parts. Y entonces es como que esta brecha en sí, especialmente cuando pensamos entre Holyoke y Amherst, que estamos al lado y a la vez estamos tan separados. Entonces se crea, y no solamente la universidad, la universidad es otro contexto en sí, pero hasta en la ciudad de Amherst y Holyoke somos vecinos, pero en sí como que no nos saludamos a veces. Entonces creo que esta posibilidad se vuelve de crear esto. Y creo que venir y apreciar el trabajo que hicieron los estudiantes, que le echaron un montón de ganas y participaron activamente en este proyecto, que a veces se tardaba el paquete más de lo necesario en el correo, y era como, ¿dónde está el paquete? ¿Y qué le pasa al paquete? Y entonces se vuelve como esa experiencia más, no tan como la reacción inmediata que tenemos en el contexto social que vivimos ahora, que si no me respondes mi correo electrónico en cinco minutos me empieza a entrar la ansiedad. Y entonces creo que era como un ejercicio bastante interesante. Creo que también, a mí, tomando cursos en HCC y averiguar si estos cursos se van a hacer de nuevo y participar. Tenemos estudiantes en el curso de HCC que son personas que están jubiladas y están tomando el curso conmigo. Y entonces personas que están tomando el curso no es por enriquecimiento, nada más. Ya tienen su bachelor's, ya tienen su licenciatura y todo este tipo de cosas, pero están participando en sí. Estas posibilidades existen, entonces es como eso. Y también, obviamente, apoyar a los estudiantes. Entonces creo que Luis Mili y yo pensamos que nuestros estudiantes son fantásticos y obviamente que vengan a ver el trabajo que le pusieron al proyecto en sí. Me gusta eso que dices de la ansiedad, Raúl. Eso es bien importante porque uno no se imagina quizás cuánta ansiedad sienten los estudiantes, ¿no? Cómo la universidad, las universidades, los colleges, son espacios en los cuales la ansiedad es reinante. Entonces, cómo hacen parte de nuestro trabajo como profesores, maestros, instructores, sea la escala en la que estemos, es ese trabajo humano con el estudiante. No es solo distribuir conocimientos, leer el libro, calificar exámenes. El trabajo humano de uno a uno es algo como central, es central en las humanidades, ¿no? Es central y la ansiedad es un problema generalizado en su generación en este momento en el mundo. Y entonces, es como esto es una forma de darle la vuelta, ¿no? De, ok, ¿cómo hacemos para que la ansiedad no nos coma? Y poder pensar prácticamente esta idea de la comunidad, ¿no? Porque a veces la comunidad es como una idea abstracta. Es como, ¿dónde está la comunidad? ¿Está allá? ¿Está aquí? ¿Dónde está? Está como there, ¿no? Y con el there here, ¿sí? Entonces, creo que ansiedad, comunidad, todo eso son como palabras claves de que hemos aprendido en este proyecto. Bueno, pues, Ludmila, Raúl, muchísimas gracias por tomarse el tiempo en contarnos un poco lo que ha sido todo este trabajo y experiencia. Realmente el interés de escuchar lo que los estudiantes pudieron aprender creando, esperando, recibiendo y viviendo experiencias que posiblemente para sus padres, abuelos o bisabuelos, era su única forma de comunicación y de interacción. Y también creando cartas desde la perspectiva artística, tiene un valor de preservación de historias. Lo cual aquí en Jolet Media siempre estaremos dispuestos a ayudar, a documentar y difundir. Sería fantástico. Muchas gracias. Dale, Ludmila. Muchas gracias, pero nos vemos el jueves de las cinco y media a las siete en la biblioteca pública y vamos a estar personas de Amherst, personas de ACC, estudiantes allí presentando el trabajo que han hecho durante el semestre. Va a haber música. Hicimos un playlist colectivo, entonces va a haber música, algunas románticas, otras un poco más metaleras, ¿no? Sí, me di cuenta cuando vi la lista. Sí. Bueno, y si sale todo bien, catering de Crave. Así que, bueno, buena música, comida, conversa y arte. Muchísimas gracias, Johan, por la oportunidad. Gracias. Absolutamente. Gracias. Gracias.